¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salí con zombie Que es que pa' matar la tusa Que porque un hombre le paga un mal Está dura y abusa Se cansa de ser buena Adorece ya quien los usa Que porque un hombre le paga un mal Nada se le ve sentimental Dice que por otro modo llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando pero comienza a tomar Pero la de huevozón Será porque con lo otra deza Viviendo que esta se puede matar Pero viste toda este chanto por nada Ahora soy una chica mala Y no you kickin' and screamin' a big pile Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you epic fail Said that I'm tell you guys When I see a bail This is a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the best But you've never really met And so just fall back Bitch, you ain't made it yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let the rap talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejamos hoy Será porque con la otra vez Viviendo que hasta se puede dar Ay, ay, ay Un show pa' la mano profunda Y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente No quiere entrar con la otra vez Ya no le copia nada Su empresa no vale nada Si la mala de Cristo no quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejamos hoy No será porque con la otra vez Viviendo que hasta se puede dar Ay, Karam G Karam G Nicki Minaj Ay, ay, ay The Queen We're The Queen La 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 Gracias por ver el video.